Ayer lo que yo veía es que también Xochitl, estoy preocupada, como dicen, no he podido hablar con Beatriz, no me quiere contestar el teléfono, es lo que nos quería dar a entender, capaz de que ya hablaron. Es probable. Beatriz dijo que ya no va a buscar cargos políticos, ¿es el fin de su carrera política? Pues mira, terminará lo que le queda en el Senado, lo tiene que hacer, dependerá de cuáles serán los resultados, si gana Claudia o si gana Xochitl. Si gana Claudia, su carrera política probablemente estará acabada, se dedicará a hacer sus memorias y a dictar conferencias sobre el sistema político. Y que grabe discos, que es buena cantante, es una artista. Sí, ella dice, bueno, lo mío es la música, y yo creo que va a vivir la vida que le hubiera gustado vivir en materia de lo artístico que tiene y lo no político. Tal vez, tal vez. Se va a divertir mucho. Pero acuerda que la política es como una droga, es una adicción, una vez que se meten, ya no se sale. Siempre va a estar en el candelero, en contacto con si gana Claudia. Si gana Xochitl, yo creo que hicieron buena empatía, al menos es lo que se deja ver. Es lo que se ve, pero no sabes. Xochitl. Acuerda que son políticos. Perdón, Xochitl. Y son actores. Son actores. Xochitl. Todo lo que dicen es actuado para el público. Claro. Capaz es que se detestan, no lo sé. No parece que se detesten. No lo sé. No parece. Xochitl ha sido muy civil, muy educada políticamente, lo que no fue Alito, porque lo correcto hubiera sido que Beatriz saliera primero a decir, no me favorecen las encuestas, voy a declinar, agradezco el esfuerzo, gracias. Yo creo que no querían caer en la disquetrampa de López Obrador. Parte es eso. Yo creo que no le querían dar más municiones al presidente, porque hoy no traía la escopeta llena de municiones. Claro, lo que yo dije, todo estaba armado. La desigualdad, desde arriba se elige al candidato, en cambio nosotros lo hacemos con el pueblo. O sea, Morera también lo está haciendo desde arriba. Bueno, por supuesto, o sea, son élites y se manejan como élites, o sea, seamos honestos. Hay que ser realistas. ¿Por qué Marcelo no? Porque tiene un pasado prista, porque es un cuate indisciplinado. Más independiente, por supuesto. Porque es independiente y porque no piensa igual que el presidente. Pues no. Así de fácil. ¿Por qué no Adán Augusto? Porque Adán Augusto es un principiante en la política nacional. Es muy regional. Fue un senador de los que nadie se enteró que era senador. Sí, yo nunca me enteré de la verdad. Fue gobernador. Sí, pero es local, es muy localito. Y es un morenista. De nuevo cuño. De nuevo cuño. Él se quedó en el PRI un rato, todo después. Pero, ¿veintitantos años? Algo así. ¿Por qué no va a ser Ricardo Monreal? Porque el presidente ya no lo aguanta. Porque no es del club. No, y porque se le puso al brinco al presidente. También. Que le quiso denunciar que era muy independiente. De los otros dos ni hablar. Es como para que perdemos el tiempo, pero... Todo estaba armado en los dos partidos. Sí, en los dos partidos.